Todos a la pista chicas hermosas Vamos a bailar sabroso Para todos los caballeros Vamos a ponerle sabor a la pista Vamos a sacarle brillo Vamos a sacar los mejores pasos Suéltala dice Repa Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Viajaría una estrella Mi reina Mi maquillaje te ves hermosa Más bella que una losa Cuando me miras me sonrojas Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Tú eres mi amor sincero Mi amor No lo dudes corazón Mi reina Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi amor No lo dudes corazón No lo dudes corazón Vamos a bailar Vamos a bailar rico Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Te bajaré a una estrella Mi reina Mi reina Mi reina Si maquillaje te ves hermosa Mi reina Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi amor Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dudes corazón No lo dudes corazón Tu eres lo que más quiero Mi reina Mi reina Mi reina Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dudes corazón Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi reina Mi reina Mi reina Eres mi amor sincero Mi reina 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 Seguimos bailando hoy en esta noche Aquí en Teposta La gente bonita que está bailando Muchas felicidades Así que vamos a seguir Vamos a entrar con más temitas Para todos ustedes Para toda la gente que nos acompaña Y para toda la gente de diferentes lugares Compadre La gente de San Juan Cuauta La gente de Teposta Así que vamos a seguir con más temitas Para todos ustedes Así que suenan son así Suéltale compadre Se llama Alejante de mi Ahí si le puedes bajar tantito A los monitores del bajo Vengo a buscarte Soy afuera de tu casa No atiendes mis llamadas Yo no sé lo que pasa Si sales con otro Dilo de una vez yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú me estés mintiendo Rechazas mis cariño Rechazas mis cariños No prestas demanda Su mirada ha cambiado Eso me parte el alma Levanta y alajar Dímelo de frente aquí Pero aléjate de mi Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Aléjate de mi Aléjate de mi Será mejor así Pero aléjate de mi Se llama Alejante de mi Vamos a bailar Los abrazos ¡Epa! Si sales con otro Dilo de una vez yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú me estés mintiendo Rechazas mis cariños Siempre estás de mal Tu mirada ha cambiado Eso me parte el alma Levanta y alajar Dímelo de frente aquí Si tú ya no eres feliz Aléjate de mi Ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mi Será mejor así Pero aléjate de mi Pero aléjate de mi Si tú ya no eres feliz Aléjate de mi Aléjate de mi Ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mi Será mejor así Pero aléjate de mi Aléjate de mi